Y que tal amigos, sean bienvenidos a mi canal El Pan es Retro y les traigo un video de GTA San Andreas Pero en esta ocasión trucos para la gente que juega con Xbox normal o Xbox clásico Tranquilo los suscriptores del canal porque mañana, mañana se viene GTA 3 Empezamos con la hermosa campaña de GTA 3 Pero primero quiero empezar con algunos trucos amigo El primer truco que quiero poner es el truco de los ciudadanos o mafiosos asiáticos O tema ninja, algo así se llama el truco En el cual pues nos dan primeramente una katana Y tenemos este, al en vez de pandillas tenemos a puros digamos mafiosos asiáticos Y la verdad es que es un buen truco para mi Porque podemos este, sacarle otro tema al juego de GTA San Andreas Que para mi es un juego muy completo El siguiente truco amigos es el truco del jetpack Aquí en pantalla va a aparecer lo que viene siendo el truco en si Porque yo estoy jugando en PC pero también tengo algunos trucos de Xbox O sea, todos los trucos que van a salir aquí son trucos de Xbox Así que ustedes nada más copienlos, también van a estar en la descripción Y nada amigos pasamos ahora si al siguiente truco Tenemos el truco de musculatura al máximo Como pueden ver amigos, la musculatura al máximo es una gran ventaja aquí en el jet de San Andreas Tanto para hacer misiones y tanto como para golpear Porque te da mucha más fuerza y golpeas más fuerte a tus oponentes De esta manera amigos vas a poder ganar cualquier combate con más facilidad Y además cualquier muro vas a poder brincarlo con mayor facilidad A excepción de que estés gordo Si estás gordo no vas a poder brincar muy muy bien Y si estás musculoso también te ayuda muchísimo a tener novias Bueno hay algunas novias que les gusta mucho la musculatura Así que un punto favor allí Y en el siguiente truco amigos tenemos a los super puñetazos Este truco es bastante bueno Podemos divertirnos bastante bien Y nada amigos el siguiente truco es el truco de los paracaídas Este truco de paracaídas es buenísimo La verdad es que me encanta demasiado este truco Porque digamos que no tiene ninguna utilidad Bueno yo sé que si tiene alguna utilidad Y ahora tenemos amigos el truco de los super puñetazos El truco de los super puñetazos también se habrá aparecido aquí en pantalla Y bueno este el paracaídas si tiene utilidad Pero eso solamente cuando vas a volar Vas a caer desde una parte muy muy alta Si te sirve demasiado Y nada amigos puedes suscribirte a este canal Suscríbete, activa la campanita Vamos por los 4000 subs ¿Por qué no? Y nada amigos pasamos ahora si al siguiente truco Tenemos el truco del hunter O el helicóptero más bueno de aquí de GTA San Andreas Para transportarte de una buena manera Al otro lado del mapa Si es que así lo quieres hacer Y nada amigos como les digo Pueden suscribirse a este canal Activar la campanita Dejar su buen like o dislike Voy a mutear esta parte Porque no sé si tenga música a esta parte Y la verdad es que el copyright me va a joder el canal Así que nada amigos Estoy muy contento de hacer trucos para el Xbox clásico Porque sé que hay mucha gente que todavía sigue jugando Jugando esta joya de videojuego Y la verdad espero que disfruten este video ¿No? Pueden dejar su like o dislike Aquí estamos en libre expresión Pasamos ahora si amigos al siguiente truco Tenemos el truco de la Monster Este truco amigos es bastante bueno Para poderes hacer desmadre aquí en el GTA San Andreas En el caso de la Monster amigos es muy buena Porque para mi es buenísima Recuerdo que por ahí del 2009 Me gustaba demasiado utilizarla Ya que de esta manera pues podemos Volcar diferentes coches con la rueda de enfrente Y la verdad es un detalle bastante interesante Me gusta demasiado este factor del juego Ya que la Monster está un poquito machetada Si estás jugando en PC es un poquito más difícil de controlar Como ya pudieron ver me estoy chocando por cualquier parte Y nada amigos en este caso ya mejor pasamos Al siguiente truco Y bueno amigos el siguiente truco Tenemos al Rhino o al tanque de guerra Para así poder hacer nuestro desmadre En el GTA San Andreas tranquilitamente Y así amigos también nos sirve pues para explotar cosas Para estar blindados y poder hacer todo lo que queramos Estar a todo terreno Incluso también nos sirve para hacer las misiones de vigilante En este caso nos dan más resistencia de escudo O más resistencia de chaleco O del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chaleco? Bueno no sé cómo le dicen... ¿Cómo se llama correctamente? No bueno se llama... Bueno yo ni me acuerdo Yo sé que te da más resistencia en el chaleco Si completas las misiones de vigilante Así que eso sería muy bueno O si simplemente ocupas dinero Te va a caer muy bien Completar las misiones de vigilante con el tanque Y nada amigos para mi es también una buena alternativa Para pasártela muy bien en este juegazo Y a lo mejor pasamos al siguiente truco amigos Y bueno primero que nada vamos a pasar con las armas Con las armas de... Armas 1 Ya saben que hay 3 lotes de armas En este caso tenemos un bate simple y sencillo Un bate de toda la vida Bastante interesante Después tenemos a la pistolita clásica también de toda la vida Una pistola común y corriente Más corriente que común Vaya vamos aquí a probarla con unos enemigos Y ya está Ok aquí probando mi buena aim Y tenemos... Después a la escopeta La que la verdad también es buena Para mí no es la mejor del juego Yo sé que tal vez habré dicho en algún momento Fortnite Estoy pensando que tal vez pude haber dicho Fortnite Porque estoy muy concentrado con el Fortnite Disculpen si digo eso Pero es Geta San Andreas Así que disculpen Y tenemos a la metralletita esa También es una metralleta normalita Tampoco es la mejor del juego Tenemos a la AK No me gusta tanto la AK Porque tiene mucha dispersión Tiene mucho bloom Ven que la mira se abre demasiado Y no me gusta mucho eso Si estás en consola es buena Si estás en PC no tanto Aquí rompemos Porque está bugueado por la misión final De que Tempenny se avienta con el camión de bomberos Pero bueno Simplemente un dato curioso Y tenemos por último al lanzacohetes Sin tracción al calor Así que para mí es el lanzacohetes más malo Aunque también les digo que está muy chetado Y es muy bueno Y nada amigos Por último tenemos a la botella de fuego Un buen lote para que quieras hacer tu desmadre Como saben amigos En la descripción van a aparecer todos los trucos Para que vayan directamente a apuntarlos Y nada amigos Suscríbanse al canal Actívense la campanita Pues vamos por los 4000 subs ¿no? De nada te cuesta suscribirte Activar la campanita Vamos a empezar con las misiones de Geta 3 Y después amigos tenemos al lote de armas 2 El lote de armas 2 amigos Es un lote también bastante bueno Tenemos al cuchillo Que también lo podemos utilizar En misiones de sigilo Tenemos a la Desert Eagle Que para mí es la mejor pistola del juego Si tienes buena habilidad con ella Puedes matar a la mayoría de tus oponentes Con un solo disparo O si no Al menos los avientas al suelo Y ahí se quedan imposibilitados Tenemos a la escopeta esta Que podemos correr mientras disparamos Es una muy buena alternativa La verdad es una buena escopeta La verdad yo la infravaloré mucho su tiempo Pero si que es verdad Que es una muy buena escopeta Tenemos a la Tech 9 Que es una metrallita Exactamente igual que la UCI Pero de diferente forma ¿no? Tenemos a lo que para mí Es el mejor fusil del juego Que es la M4 Que solo hay dos fusiles Pero bueno La M4 para mí es un buen fusil Me gusta mucho Verbe en consolas Le saca más provecho Por el autoapuntado O la ayuda de tiro Por así decirlo Tenemos también después Al buen sniper Que la verdad es una buena arma Tiene la mira Y aquí hay otro sniper Que no tiene mira tan cómoda Y después amigos Tenemos a la lanza llamas Que también pues Puede hacer también Tu desmadre aquí En la gente de San Andreas Amigos Si llegaste hasta ese punto del video Comenta patatas negras Así me doy cuenta Que llegaste hasta ese punto del video Y por último Tenemos a las buenas granaditas Y también Vamos También tenemos al extintor Para apagar nuestro fueguito ¿No? Y amigos Tenemos ahora sí Por último El set de armastriz Y en el cual es para mí También un set muy bueno Tenemos a las cargas explosivas Que podemos dejar un explosivo Y después lo detonamos Ahí pueden ver la demostración Tenemos Seguimos teniendo el extintor Que también es una buena arma Para dejar imposibilitados A tus oponentes Y después amigos Tenemos al puño este Normal Tenemos después A la motosierra Que también es buena Para destruir coches Y todo eso del desmadre Tenemos a la pistolita silenciada Que también es una buena pistola Dependiendo si quieres estar sigilosamente Voy a probarla un poquito Para probar mi aim aquí en PC Pero como saben amigos Todos los trucos están en Xbox Así que ustedes Están tranquilos Los he investigado por ahí en internet Tenemos la escopeta La escopeta De combate se llama Y es para mí La mejor escopeta del juego Y nada amigos A serio estoy de todo mi parte Amigos Pueden dejar su buen like Y suscríbanse Lo he dicho tres veces en el video Pero suscríbete Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo